...nacional, creo que todo el pueblo peruano. ¿Cuánto costó conversar a... En función de tiempo... Yo creo que es difícil un poco poner hoy día los tiempos en que sucedió esto, ¿no? Porque desde nuestra primera conversación a comienzos de este año se fue un asunto totalmente circunstancial hasta el momento en que pudimos estar juntos en esta tarea. Yo no le daría tanto valor al tiempo sino al convencimiento que él tuvo de las cosas que estaban sucediendo en el fútbol peruano. Yo creo que el tema de la Copa Libertadores ayudó muchísimo a tomar decisiones. Yo creo que los jugadores de Universitario, Alianza y Juan Aurich y el desarrollo, sus entrenadores, sus dirigentes también tienen gran parte de estar hoy día desde el mes de la suerte de los jugadores que harían destacar porque se notó un cambio de actitud con lo más importante. ¿Se podría sentar a conversar con Claudio Pizarro, Don Manuel para limar cosas? Yo converso con todas las personas. Yo no tengo problemas con nadie. No es rencoroso. Yo siempre digo, para pelear se necesitan dos. Y yo no soy para pelear con nadie. No es una persona rencorosa, ¿no? Yo creo que me encanta el profesor Macarián esta noche. ¿Qué es lo que representa? Su trabajo, su fuerza, su entrega. Sobre todo la conexión que tiene abajo.